Si quieren comer Iguana, yo se las voy a cantar Si quieren comer Iguana, yo se las voy a cantar En el pecho de Teguana, salen a calentar En el pecho de Teguana, salen a calentar Uy, 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 que Iguana tan feo, miren como se me lina Uy, 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se se le ataló, uy, 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 que ya se se vio Uy, 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 que ves que se cueva, uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se meque en ella, uy, 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 que no se me pido Así, bonito, 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 muchacha Y como se dice Guerrero Y a Juma, a Juma lo empezamos A ver, que se le ataló, uy, que se pierde Levanta la mano quien quiera pegarle a la tambora, compadre Se vale pegarle a la tambora A ver, levante la mano Ahí tienes varios, poco más Te das vuelta toda la pista Los de Nayarit quieren pegarle A la tambora, compadre La gente de Jalisco También Hoy todos le vamos a pegar A nuestra tambora tradicional de Guerrero Especialmente para todos ustedes Fíjate, bonita Nos mandan de baño a la tamborera Senta que aquí va Ahora compadre Se le agüita ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ada la amiga! ¡So! Cuando el igualito quiere Eso es cuando va a bajar la misa Cuando el igualito quiere Eso es cuando va a bajar la misa Se levanta muy temprano Otro charla en la camisa Se levanta muy temprano Otro charla en la camisa Uy, 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 igual está buena Uy, uy, igual está loca Miren como abren la boca Uy, 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 que se sube el pago Dejando con el proceso de pago Uy, 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 que nos cae su cueva Uy, uy, que me dejo otro Uy, 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 que se me está sellando Uy, uy, que me sale el pido La gente de Guanajuato También quiere tener A las damolas Así por ejemplo A la casa Uy, uy, que se me ocurre Que se me está una Buena para definitiva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!